Esports TV www.esportradio.com.mx Muy contento nuevamente felicitándolos que está pasando de ser de una moda a una cultura deportiva Se ha hecho una extraordinaria labor, yo creo que esta extraordinaria labor ha sido de todos los tuxlecos sobre todo Porque a raíz de esta caja de resonancia que es Tuxla, todo Chiapas se está haciendo más deportista Un saludo de parte del señor gobernador Manuel Velasco, quien es el gobernador más deportista de todo México Y sin duda alguna, con su ejemplo, estamos siguiéndolo todo el pueblo de Chiapas a ser deportistas Bueno, está con nosotros también Se hizo el fin de semana y no acción Primero sale excelente la explicación Y bueno, creo que todos los que participamos en estas justas deportivas Lo hacemos siguiendo el ejemplo del gobernador, él inició estas tareas Y muy, muy, muy bien impulsadas aquí por Mitocayo, secretario de la Juventud y el Deporte Y bueno, nos sumamos a la convocatoria de Carlos Y todo va muy bien, yo creo que se ha ido generando una cultura deportiva Que nos está permitiendo que domingo a domingo la gente participe en competencias, en rutas recreativas Pero fundamentalmente que se permita la convivencia y la relación familiar en estas actividades Y para eso es lo más importante ¡Gracias! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 Corrimos muy bien, muy contentos de poder ayudar a estos niños que tanto lo necesitan y bueno, divertirnos corriendo con causa. Y quiero reiterar la invitación de mucha gente, mucha familia, niños, mamás, papás que vinieron a caminar, caminaron los 5 kilómetros en una forma muy divertida, venían platicando, otros venían trotando, los niños se adelantaban. En fin, no tienes que ser corredor, únete a la cruzada. Te invito a que te unas al ejemplo del gobernador Manuel Velasco y que así contigo Chiapas crece en el deporte. ¡Fuera el aplauso, por favor!